Yo soy amanecer en una noche oscura Soy compresión en el momento triste La tierra mirada Te doy mi apoyo cuando tú lo necesitas Te doy mi amor y siempre lo disfrutas ¿Por qué me maltratas? Enseñame cómo es que quieres tú Háblame, claro amor Sin temor, por favor Porque tú has destruido toda mi vida En un fracaso se ha convertido El amor Y yo no merecí nunca ese castigo De ser tu amante y luego tu amigo Porque te amo Porque te amo Tú, una ilusión que siempre alimentaste Con tus caricias, con muchos detalles Tienes mi alma Yo te enamorado y muy ciego entregué Mi corazón y nunca recibí Nada de ti Nada de ti Y yo no merecí nunca ese castigo Y yo no merecí nunca ese castigo De ser tu amante y luego tu amigo Porque te amo Porque te amo Enseñame Enseñame Como quieres Como quieres tú Como a ver ¿Qué le voy a hacer mi amor? Para que estés en mis brazos Si todo mío fue tuyo Si siempre estoy a tu lado Si Música Música Enseñame Como quieres tú Como amas Buscaré 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 La forma de convencerte Mujer De que lo mío es sincero Y verás Que me vas a entender Enseñame Como quieres tú Como a amas Música 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 Gracias por ver el video.